A continuación, resolveremos la lección 3 del bloque 1 del libro de quinto grado, Desafíos Matemáticos. La lección se titula, ¿Cuántas cifras tiene el resultado? El aprendizaje esperado consiste en calcular mentalmente divisiones de números naturales. La consigna dice, en equipos, determinen el número de cifras del cociente de las siguientes divisiones, sin hacer las operaciones. Argumenten sus resultados. Aquí, nosotros no tenemos que desarrollar la operación. Simplemente tenemos que determinar el número de cifras del resultado, es decir, del cociente de cada una de las divisiones que ahí aparecen. Para ello, vamos a considerar algunas cosas. Si yo divido 23,678 entre 12, para desarrollar el procedimiento, escojo los dos primeros números, las dos primeras cifras del dividendo, que es 23,678. Las primeras dos cifras son el 2 y el 3. Y me doy cuenta que al desarrollar la operación, encima del 3, pongo el primer número o la primera cifra del cociente, es decir, del resultado. Al multiplicar 12 por 1, me sobra 11 de 23. Entonces, ¿qué sigue en el procedimiento? Bajo la siguiente cifra del dividendo. Y así, continúo por cada cifra que tiene el dividendo. En este caso, la división tendría como cociente un número de cuatro cifras. Hay que observar ese detalle. Ahora bien, ahí tenemos las cifras, que son cuatro del cociente. ¿Sí? Cuatro cifras. Ahí están señaladas, para que ustedes se den cuenta. Ahora bien, si divido ese mismo número, 23,678, pero ahora entre 45, si yo tomo los dos primeros números, 2 y 3, ya no me alcanzaría, porque el divisor, es decir, el 45, es mayor que esas dos primeras cifras, que el 23. Tendría que tomar el siguiente número, 236, lo que implica que ya mi primer número del cociente, ya no sería encima del 3, sino que comenzaría a partir del 6. Y ya, los siguientes números del cociente, se colocarían de esta manera, por lo que, mi cociente tendría tres cifras. ¿Sí? Hay que observar ese detalle. Ahora bien, vamos a iniciar con la primera división, 837 entre 93. Entonces, 837 entre 93. ¿Por qué digo que va a tener una cifra? Porque si yo tomo 83, no lo voy a poder dividir entre 93, porque 93 es mayor que 83. tendría que tomar hasta la cifra 7, 837 entre 93, por lo que solo tendría una cifra, el resultado, el cociente. No debemos de desarrollar la división. Estamos estimando. Entonces, ahí tenemos una cifra. La siguiente, 10,500 entre 250. Ahí tenemos esa división, 10,500 entre 250. ¿Cuántas cifras va a tener el resultado? Si yo tomo el 105, no se podría, porque 250 es mayor. Tendría que tomar las cuatro cifras ahí marcadas de color morado. 1,050 entre 250. ¿Qué quiere decir? Que ahí comenzaría la primera cifra del cociente. Y la siguiente cifra del cociente sería la siguiente cifra del dividendo que es 0. Entonces, tendría dos cifras el resultado. Ahí lo anotamos, dos cifras. Bien. Siguiente, 17,625 entre 75. Observemos que debo tomar 176 porque 17 no bastaría ya que 75 es mayor. Por lo que encima del 6, ahí donde está la flechita morada, comenzaría la primera cifra del cociente y las siguientes cifras encima del 2, encima del 5. Por lo tanto, mi cociente o resultado tendría tres cifras. A ver si así se va entendiendo un poquito mejor. Siguiente, 328,320 entre 380. ¿Dónde comenzaría la primera cifra del cociente? 328, si lo pongo encima del 8 no sería suficiente porque 380 es mayor que 328. Por lo tanto, tendría que tomar cuatro cifras hasta el 3. Por lo tanto, encima del 3 iría la primera cifra del cociente y las siguientes ahí, encima del 2, encima del 0. Por lo tanto, el cociente o resultado tendría tres cifras. Y por último, tenemos 8,599,400 entre 950. Ahí tendría que tomar las cuatro primeras cifras de izquierda a derecha. Entonces, encima del 9 iría mi primera cifra del cociente o resultado. y ahí las siguientes cifras. Por lo tanto, el resultado o cociente tendrá cuatro cifras. No tenemos que hacer la división. Estamos haciendo estimaciones. Bien. como nos piden argumentar los resultados, bueno, ahí aparece una posible argumentación. Cada quien lo puede anotar con sus propias palabras. Dice, el número de cifras del cociente, es decir, del resultado, depende de las primeras cifras que se tomen del dividendo, de izquierda a derecha para realizar la operación. Esas primeras cifras que se toman del dividendo tienen que formar un número igual o mayor que el divisor, como ya hemos visto. A partir del último número tomado del dividendo, es decir, sería la cifra uno del resultado, se agrega el número de cifras de más que trae el dividendo para así saber el número total de cifras que tendrá el resultado. Cada quien lo puede anotar con sus propias palabras. Ahora, estimen los resultados de las siguientes divisiones, aproximenlos a la decena más cercana sin realizar las operaciones. Argumenten sus resultados. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios a manera de ayuda, a manera de propuesta. Cada quien puede tener sus propias estrategias. Aquí vamos a proponer algunas para hacer esas estimaciones, acercando el resultado a la decena más cercana. ¿Qué significa esto? Que nuestro resultado va a terminar en cero. Ahí donde dice estimación del resultado vamos a poner cantidades que terminan en cero. ¿Cuál es la forma o una de las formas más fáciles de hacer? Todos sabemos que trabajar con números terminados en cero es mucho más fácil. Entonces, ¿por qué anoté ahí 3,000? Porque el dividendo dice 3,380. Entonces, lo voy a aproximar a un número terminado en ceros. En este caso, pues, se aproxima más a 3,000. Dividido, en lugar de poner 65, pues, le pongo 60. Porque ya hemos dicho que trabajar con números terminados en cero es mucho más fácil. Bien, entonces, aquí vamos a dividir 3,000 entre 60. Tomo 60 y tomo 300 allá. ¿Qué significa? que mi resultado va a tener dos cifras. ¿Sí? Como lo hemos visto en el ejercicio anterior. Entonces, tomo el 6, bueno, ¿con qué número lo tengo que multiplicar para que me dé 30? Por ejemplo, el 6. Tengo que multiplicarlo por 5. 5 por 6 da 30. Entonces, sería el 5. Como lo tengo que aproximar a la decena más cercana, significa que mi posible resultado sea 50. Recordemos que estamos haciendo estimaciones, no vamos a hacer la operación, estamos aproximándonos al resultado. Entonces, ahí, estimación del resultado, 50. Continuamos. 3,026 igual, lo aproximamos a 3,000 para que sea un número terminado en 0, entre 30. Aplicando el mismo procedimiento del anterior, bueno, un número que multiplicado por 3 me dé 30, pues es 10, pero pues no podemos poner 10. El número máximo sería, ¿sí? Ahí está, 30 entre 300. Y ya sé que mi cociente, que mi resultado va a tener dos cifras igual, ¿sí? Por el mecanismo que vimos en el ejercicio anterior. Bien, entonces no puedo poner 10, sería 9. ¿sí? Entonces, al acercarlo a la decena más próxima, sería 90. Ahí tenemos estimación de resultado, 90. Continuamos. 16,800. Vamos a ponerle 10,500. ¿sí? ¿Por qué? Porque el divisor es 150. Y vamos a ver ahorita que se nos va a facilitar hacer las operaciones de esa manera. Entonces, 16,500, al aproximarlo a esa cantidad, entre 150, que termina en cero, bueno, ahí aparece el divisor, 150, al tomar las tres primeras cifras, 165 es mayor que 150. Por lo tanto, mi resultado va a tener tres cifras. La primera cifra, ¿cuál sería? Bueno, al dividir 165 entre 150, es claro que me da uno. Esa sería la primera cifra. Al restarle 165, 150, me queda 15. Es decir, otra vez me daría 150. ¿Sí? Que al dividirlo entre 150, me daría otra vez uno. Al aproximarlo a la decena más cercana, nos daría 110. Porque de principio nos dimos cuenta de que nuestro resultado tendría tres cifras. Ahí está. Estimación del resultado, 110. Continuamos. 213,280 entre 860. Lo aproximamos a 220,000. En este caso, el dividendo. y los 860, lo aproximamos a 900 para que se nos facilite el cálculo mental, la estimación. Bien. Entonces, aquí tenemos 900 el divisor y 2200. ¿Sí? Porque con 220 no me alcanzaría. Por lo tanto, mi resultado va a tener tres cifras. Vamos a ver cuál sería la primera cifra. Aquí tengo un 9. Ese es un procedimiento que se nos facilita tomar el 9 y tomar los dos primeros. Bueno, ¿con qué número tendríamos que multiplicar ese 9 para que nos acerquemos a 22? Si le pongo 3, me paso 3 por 9, 27. Tendría que ser 2. ¿Por qué? Porque 2 por 9, 18. ¿Sí? Nos aproximamos a los 22. Bien. La siguiente cifra, ¿cuál sería? Bueno, al multiplicar 3 por, más bien, 2 por 9 nos da 18. ¿Cuánto nos faltaría para 22? 4. Entonces, ya tengo una idea ahí de que va a ser 40 al bajar el número al hacer mentalmente el procedimiento al bajar 40, ceros se formaría 40. Entonces, ¿por cuánto tendría yo que multiplicar el 9? Puede ser 4 o puede ser 5. Está en ese intervalo entre 4 y 5. Por lo tanto, al aproximarlo a la decena más cercana, un posible resultado puede ser 240. ¿Sí? 240. Ahí lo anotamos. Bien. Si yo pongo 250, también es correcto porque estamos haciendo estimaciones, estamos haciendo aproximaciones sin desarrollar de manera escrita el procedimiento. Entonces, así quedaría la tablita con los datos correspondientes. Bueno, ¿para qué sirve hacer una estimación? En nuestra vida diaria, la estimación nos sirve pues para ver si un resultado es creíble o no. ¿Sí? Para anticiparnos a un posible resultado. Por ejemplo, si yo voy a una tienda y pues el primer producto vale 189. Compro otro producto con un precio de 193, otro de 195, otro de 199 y otro de 203 y a la hora de pagar resulta que la cajera me dice que debo pagar 1080. ¿Ese resultado es creíble? ¿Es posible? ¿Ese resultado no es creíble? ¿Por qué? Porque si aplicamos el procedimiento que hemos desarrollado de convertir esos precios de los productos a un número cercano terminado en ceros para que sea fácil hacer las cuentas, nos daríamos cuenta de que los productos están alrededor de 200 pesos. Entonces, 5 productos de A200 sería más o menos 1000. Ni siquiera llegaría a 1000, pero sí sería un resultado cercano a 1000. Por lo tanto, 1080 es un resultado poco creíble, es un resultado incorrecto. Para eso nos sirve hacer estimaciones. Entonces, te invitamos a ejercitar tu mente haciendo estimaciones. Eso es muy bueno para desarrollar habilidades matemáticas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este material de apoyo para beneficio de alumnos, de padres de familia y también de maestros de grupo. Nos vemos en nuestra próxima publicación.